24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro24-7 Querétaro24-7 Gracias por seguir con nosotros en Radar News Sus opiniones siempre las más importantes Les recuerdo que por cierto Se puede poner en contacto con nosotros A través de nuestro número telefónico De WhatsApp en el 442-592-1075 Aquí en Radar News En esta primera emisión Vamos en este radar electoral Así, siguiendo este recorrido También en el municipio de Corregidora Un candidato independiente Es el único candidato independiente Ahí en el municipio de Corregidora Logra, por cierto, el registro Es de los pocos candidatos independientes En esta figura que tiene que ver Con una propuesta independiente, ciudadana Alternativa, diferente De lo que obviamente esto puede significar Más allá de lo que también puede significar Los partidos políticos Mi querido Saúl Morales, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal, Aurelio? Muy buenos días Muy bien, gracias Muchas gracias por el espacio Al contrario, gracias por aceptar esta conversación En Radar News En esta primera emisión Conozco a Saúl Morales Desde hace ya algunos años Fuimos compañeros Incluso en algún momento También en nuestra vida profesional En la carrera de abogados Así es Y bueno, seguiste además por varios caminos Mi querido Saúl En esta carrera académica Sí, 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 sí Bueno, nos conocimos en la carrera de derecho Coincidimos ahí, Aurelio Donde siempre me pedías la tarea Pero bueno, yo con mucho gusto te pasaba Y los apuntes Ah, ¿quién es que diga? ¿Quienes que diga? No, no es cierto, mi estimado Aurelio La verdad que siempre fuiste muy aplicado Le echábamos ganas Con ganas de hacer las cosas bien Ahí tuve la oportunidad de conocerte Oye, y Saúl, y preguntarte Candidato independiente ¿Qué significa frente a un Pues yo diría A un compendio Son 11 partidos políticos Los que están en la contienda electoral En este 2021 ¿Por qué? ¿Por qué candidato independiente? Porque además tú conoces la vida política de los partidos Así es Significa el cambiar ya Más de 90 años De elecciones partidistas 90 años donde el ciudadano Se ha venido desencantando De las decisiones populares De los partidos que Más que partidos se han convertido en franquicias Políticas Y la manifestación de la ciudadanía En su momento nos decía ¿Por qué no elige la opción independiente? Y así lo hicimos Para que no estar sujetos Ante el yugo De un partido Donde te diga qué hacer Donde te diga qué no hacer Y creo que hay un rezago histórico Que se le debe a la ciudadanía Y que por la vez independiente Es la opción de Coordinarnos entre ciudadano y autoridad Ahora la propuesta del candidato independiente Sonaba muy bien hace unos años Y de repente como que ha comenzado a mermar Un poquito en términos políticos No, yo más bien lo veo al revés Mi estimado Aurelio Sigue en aumento Solo que en este proceso Precisamente al ir en aumento Las autoridades electorales Pusieron más complicado los trámites Por eso hay menos independientes Eso es importante decir Sí, 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 claro Sigue en aumento Y sigue la efervescencia De la ciudadanía ¿Tú crees que es más Lo que quieren hacer los ciudadanos Si los partidos políticos Cada vez Se han adormecido Cada vez Desencantan menos O desencantan más No es bien Cada vez Decepcionan más Cada vez Tres años Prometen lo mismo Y no cumplen Entonces la ciudadanía dice Ya no creemos Ni en uno Ni en el segundo Y ni en un tercero A nivel federal Saúl Morales Te he visto recorriendo Las comunidades Te he visto saludando A la gente De la sociedad En Corregidona ¿Qué te dicen Los vecinos Los ciudadanos ¿Cómo percibes? ¿Qué pulso traes De lo que estás escuchando? Percibo Un desencanto Una desilusión Un abandono Una indiferencia Por las autoridades Y es ahí Donde precisamente Te afirmo Que el tema independiente Es la única opción Para el municipio De Corregidora Para la alternancia El ciudadano En su mayoría Así nos lo han dicho No quieren Ningún otro partido Quieren un ciudadano Donde les cumpla Un ciudadano cercano Donde incluso Nuestra propuesta Nuestro plan de trabajo Porque más que propuestas Plan de trabajo Surge de los comentarios Que nos hace el ciudadano O que nos hizo Día a día Que platicábamos con ellos Tuviste O tienes Presupuesto público Del Instituto Electoral Del Estado de Querétaro ¿Cómo estás financiando Tu campaña? No nos ha llegado Ni un solo peso Probablemente Llegue algún recurso mínimo Hace tres años Creo que les dieron Diecinueve mil pesos Veinte mil pesos El contador fiscalista Te cobra treinta Todo esto hay que ponerle No sé cuánto va a llegar ahorita Hasta el día de hoy No nos han depuesto Un solo peso Y esto han sido Cooperaciones Entre el equipo Donde solamente Hemos podido Imprimir los trípticos Algunos flyers Para poder llevar La propuesta Pero más Más que regalar gorras O regalar playeras Estamos llevando La propuesta De ciudadano A ciudadano De calle en calle De puerta en puerta Para que conozcan Que hay otra opción Verdadera Antes de entrar A esta propuesta Que además me interesa Y mucho Mi querido Saúl Morales Te tengo que preguntar ¿Conoces bien La estructura política De los partidos? De hecho Fuiste coordinador De la campaña Política electoral De Ricardo Astudillo Es ahí donde Me desencanto Del manejo Y la falta De responsabilidad Del partido Verde ecologista De los verdes Del rojo Del colorado Del azul Es lo mismo Incluso en la misma carrera Tú y yo Aurelio Fuimos también Compañeros De algunos otros Personajes de la política Donde tenían Algunas otras Filiaciones Filiaciones Donde yo también Quiero decir Por favor Respeto mucho Que hay muy buenas personas No quiero generalizar Hay muy buenas personas En todos los partidos Lamentablemente Los que dirigen ahora Los partidos Hay no tanto Ahí es donde ya Precisamente Esas buenas personas Que trabajan en los partidos Los que siempre hacen la chamba Los que siempre La que son gente correcta La que son gente decente Así es No los dejan avanzar Que van más allá De los Que iba a decir una cosa Pero De los partidos Que van más allá De las necesidades Que tienen la gente Y que siguen En su propia Obviamente Trayectoria Haciendo las cosas correctamente Hay como en todos los partidos Así es Pero la propuesta independiente Obviamente Tiene y cobra valor Y relevancia Allá en el municipio De Corregidora Porque te apuntan también Con una posibilidad Interesante Importante allá En aquella demarcación Saúl Morales ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿De qué hablas Cuando entregas este tríptico De tu propuesta política Allá en esta demarcación? Hablamos de poder Reivindicar La administración Donde tenemos que poner orden En las finanzas Quitar las concesiones Quitar los arrendamientos Los favoritismos A los altos salarios De amigos Para que el presupuesto Se pueda distribuir De forma integral Y que pueda alcanzar Para la obra Que hace más de nueve años No les está llegando A ninguna comunidad Y a muchas colonias En la parte urbana No es un problema Solo del tema rural En la misma parte urbana Hay muchas colonias Que están abandonadas Durante nueve años Tenemos que llegar A decirles Que nosotros ya identificamos Cómo se están gastando El dinero Cómo se lo están llevando Entre unos cuantos En negocios Ahí en lo oscurito O en negocios En lo clarito Porque hay veces Que ya está ¿Vas a denunciar eso Formalmente? Por supuesto Y una vez llegando Tendremos que pedirles cuentas Para que se las entreguen A la ciudadanía Nos la entreguen Y poder sanar esas finanzas Y que el presupuesto Alcance para todo el municipio Sin distinguos No se puede gobernar Para uno nada más ¿Cuántas comunidades? ¿Cuántos habitantes Tiene por hoy Corregidora? Habitantes son un promedio En el último censo Entre 215 mil 217 mil habitantes Complejo, ¿no? Tienes de todo además Crecimiento social Crecimiento urbano Demandas, necesidades Falta de servicios Falta de recursos Falta de presupuesto Complejo Es el municipio más pequeño Territorialmente Hablando del estado Pero es el tercero Más grande en población Después de Querétaro, San Juan Corregidora Y económicamente Pues estamos Con un potencial Interesante Importante Me llama la atención Porque veo Seguridad ciudadana Bienestar social Infraestructura Y movilidad Gobierno ciudadano Y eficiente Corregidor ecológico Y ambiental Siento que estoy Escuchando a un candidato De cualquier partido político No, fíjate De hecho Quiero que te enojes Quiero que te enojes No, no, no Mi estimado amigo Eres tan buena onda Que me la paso muy bien contigo Pero no, no, no ¿Cómo redondeas esta parte Y estas propuestas? Saúl Morales Al contrario Estamos haciendo propuestas Ciudadana Que nace de la misma gente Que nos ha dicho Nosotros No hemos inventado Ni hecho un plan de trabajo De escritorio Ha sido Un plan de trabajo Que recogemos De todo lo que Caminamos en el municipio Desde las firmas Desde antes Que hacemos algunas reunioncitas Con amigos Caminamos las colonias Comunidades Y es como hacemos El plan de trabajo No es un plan de ocurrencias No son esos Programas Futuristas De los que ya no creemos Y de los que nunca funcionan Esto es un tema real Una seguridad Donde va a la alza La inseguridad El bienestar social Donde se abandona El deporte La cultura Los espacios deportivos Donde se construyen Con nuestros impuestos Después se hacen negocios Para unos cuantos amigos Y andan cobrando La renta de espacios De canchas Tanto de T No más de eso No más de eso Infraestructura y movilidad Que también me llaman la atención Aquí en tu tríptico ¿A qué te refieres Y cómo lo vas a resolver? Precisamente Con el primer punto De llegar A sanar Las finanzas Donde el presupuesto Se rescate Para poder llevar Más infraestructura Hay un rezago Histórico En el municipio De calles No hay Ya siquiera Hay calles Que dijéramos Tiene empedrado Y le hace falta Asfalto Porque en todos los lugares Hay que meter asfalto Hay mucha ciudadanía Que incluso dice Solamente queremos Las huellas Para que haya Una absorción natural De la lluvia Pero también hay Un rezago incluso De empedrados Hay calles Que no se puede Transitar de ninguna forma Y ahora con los tiempos De lluvias Ni caminar Ya digamos Un carro O sea Ni caminar No hay banquetas No hay drenaje No hay alumbrado público Y cuando hay alumbrado público Que ponen ahorita Pues también lo concesionan Porque hasta el alumbrado público Está concesionado Es la verdad Es insostenible Lo que se está haciendo Actualmente Estoy platicando con Saúl Morales Candidato independiente A la presidencia municipal De Corregidora Quienes van en tu fórmula De regidores en orden Si me dices Si En la primera sindicatura Es Mayra Melo Segunda Carlos Pérez Primer regiduría Nelly Aguilar Sánchez Segunda Eleazar Colchado ¿Tú como regidor? No yo soy Voy para candidato No 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 Me contestó hace rato Le dije a Saúl Morales Oye entonces ¿Vas a ser regidor? ¿Qué me contestaste? No voy a ser presidente Mi estimado Aurelio Eso que no te quede duda ¿Y si no eres presidente? No no hay forma Vamos a ser presidentes No se puede No se puede No se puede Soslayar La manifestación De la ciudadanía De 100 personas Que vemos 90 nos dicen Que no quieran A ningún partido Que van a votar Por independiente Esas son las verdaderas Encuestas Aurelio No las que pagan O las que se inventan Ahora en Facebook Que ahí ponen unos dibujitos Y que dicen Que van en Técnico Oye Saúl Morales Tienes un minuto Nos quedó un minuto Ahí está tu cámara Para que le digas A los ciudadanos En corregidora Por qué quieres ser presidente Y por qué habría que votar por ti A 21 días Dices tú De la elección Del próximo 6 de junio Porque hemos recorrido ya Casi el 100% De las colonias Y comunidades Donde hemos platicado contigo De cara a cara Puerta a puerta Calle por calle Donde nos has conocido Y nos has manifestado Que precisamente Ya no crees en los partidos Como nosotros no lo creemos Donde el que se quiere reelegir Hace tres años No te cumplió No nos cumplió Donde nosotros Hemos hecho un trabajo Responsable Un trabajo Donde sabemos que es real Y que te vamos a cumplir Decirte que vota diferente Vota independiente Vota Saúl Morales Este 6 de junio Corregidora Bueno pues ahí está la propuesta Y está también en redes sociales Para que usted también lo pueda seguir Trae ahí incluso su código QR Samuel Saúl Morales Saúl Morales Arroba Saúl Morales punto Corregidora Para que la gente se ponga en contacto contigo Mi querido Saúl Muchas gracias Me encanta Me dio gusto verte Gusto en saludarte Igualmente Que sigas adelante Y que sea lo mejor para ti y para todos Muchas gracias Como siempre Muy amable Muchas gracias Son las 8.23 de la mañana Hacemos una pausa Su opinión siempre la más importante Regresamos enseguida con más Aquí en Radar News En esta primera emisión Todavía hay muchos temas pendientes Que le estaremos platicando aquí En este espacio informativo Pausa y volvemos Comunícate con nuestro teléfono de contacto 442-238-30 442-238-30 Comunícate con nuestro teléfono de contacto